Tu voz tan presente, tanto yo de ti me acuerdo Que no se borra en mi mente, el calor de tus recuerdos No sé cómo acostumbrarme al vacío de tu ausencia Si es que no vas a llamarme, ¿pa' qué quiero mi existencia? La más cruel de la condena, la más triste y más amarga De no verte de las penas, la que a mí me viene larga Y de lo que me dijiste y en los libros que me diste en esa fotografía En los versos que escribiste y con lo que me demorviste En la ilusión de un nuevo día Aunque mi sonrisa es rara y a la mañana aclara Y ventanas han cerrado Si a de miel no te irara con la luz que me dejara No habría el tiempo pasado No verás ya que ahí en esa primera fila Verdaderamente me da una emoción terrible Para mí fue mucho más que un amigo de esos poquitos Que se cuentan con los dedos de una mano En realidad no se necesitan muchos Si los pocos que uno tiene son buenos Y Jacques, desde luego, para mí fue alguien muy excepcional No me voy a poner tonta Porque me niego, va contra mis principios Y me acuerdo de esos chistes ¿Me acordáis de esos chistes tan malísimos que contaba Jacques? Pues hoy me han recordado uno Este no es verde, ¿eh? Me acuerdo de muchos verdes Pero los verdes no los voy a contar porque hay niños Pero decía ¿Sabéis lo que se ve desde lo más alto de Toronto? Todo Toronto entero Pues Antonio nos deja esperando Nos deja buen recuerdo Desde un punto de vista personal Por supuesto para mí, como amigo extrañable Personal Y desde el punto de vista de escritor Pues ha sido una de las grandes esperanzas De los grandes proyectos Y de grandes escritores de su generación Yo diría en Andalucía y en España Andalucía de Cultura Don Manuel Jesús García Compañeros de la Corporación Municipal Don José María Lopera Director de la revista Alora la Bien Cercada Don Cristóbal Pérez Director del Certamen de Pintura Ciudad de Alora Amigo Paco López Estás por ahí Director, gerente del Autorio de Música Y muchos años de Legado de Cultura Siempre nos acompaña aquí Muchísimas gracias, amigos Vecinos, vecinas de Alora Y de otras localidades Que os habéis acercado A compartir esta noche con todos nosotros Amigos todos Muy buenas noches Soy de Alora Y me siento muy orgullosa De ser Perota Tengo la inmensa suerte De haber nacido De vivir y disfrutar Y ahora trabajar por mi pueblo Como responsable de cultura En el Ayuntamiento Esto Me ha dado la posibilidad De conocer A grandes artistas Y mejores personas Unos nacidos en Alora Y otros que aunque llegaron De otros lugares Llevan este pueblo Como es también mi caso Por bandera Durante estos años También he tenido la oportunidad De conocerlos Trabajar Convivir Y aprender con ellos Y sobre todo De disfrutarlos A todos ellos Gracias Gracias por haber sido Sin reservas Y por instalarnos a vivir Para siempre en nuestras vidas Y en nuestras memorias Dejando una huella Imborrable Esta noche Es inevitable Que nos acordemos De los que ya no están Especialmente De aquellos Que se hicieron Tan necesarios En este encuentro En este momento Que a todos nos hiere Un profundo sentimiento De ausencia Y de despedida De esos compañeros De camino Y de esos artistas Que nos dejaron Quiero dedicar Unas palabras O mis palabras A ellos A Padilla José Antonio Padilla Que con su breve Pero intensa Vida de poeta Hoy seguro Echaremos de menos Un poema suyo Inédito En la revista A la hora de encercado Y Jacques Lauguelen Como se pronuncia O más o menos Jacques Lauguelen Para lo que Somos de aquí Ese cantor Incomparable De pinceles Director Y durante muchos años Alma viva De este tertáneo Ligado a este día Por derecho propio Sé Que nunca caerán En el olvido Porque a todos Los adjetivos O sustantivos Que se le pudiera Poner Sobresale Uno por encima De todos Amén Me siento Orgullosa De ser Perota Qué maravillosa Manera de empezar Este acto He disfrutado Muchísimo Y espero que ustedes También Con la extraordinaria voz De Antonia Contreras Acompañada Por el maravilloso Toque a la guitarra De Pedro Yáñez Y con las palabras De ese gran estudioso De los Berotes De Be Morales Muchísimas gracias A los tres También Por supuesto A Tomás Salas Y a Patricia Yo sé que han pasado Un mal rato Pero bueno Sé que nos alegraremos todos No quiero olvidar tampoco A los que seguís Apostando Y trabajando Todos los días Por la cultura Y porque se mantenga Y se siga disfrutando Como es el caso De asociaciones de vecinos De la asociación cultural A la hora bien cercada Que tengo aquí Algunos miembros presentes Muchísimas gracias también A nuestros escritores Poetas Pintores Actores locales Etcétera Ellos amigos Son la fuente De la vida cultural De la que veremos todos Y nuestra responsabilidad Y nuestra responsabilidad Tanto desde el ayuntamiento Encabezado por nuestro alcalde Aquí presente Como de la diputación Y la junta de Andalucía Que siempre Siempre Apoyan Y patrocinan Estas actividades Para fomentarla Para que se mantenga viva A todos también Muchísimas gracias Pues me encontré Con el tiempo Casi justo Y mi inicial Esta revista Iba a ser dedicada A las poetas O poetisas De Puerto Rico Que tienen una pugna Las que viven Fuera de la isla En Estados Unidos Sobre todo Y las que viven En la isla Tienen cierta pugna Y no habían Y ni han Publicado Conjuntamente Nada Entonces mi idea Era juntarlas En la revista Pero tuve El problema De que cuando salí De la enfermedad Y eché mano A los poemas Que me habían mandado Había poemas Muchos que tenían Hasta 180 versos Para decirle a ustedes Que podía ocupar Cada poema A lo mejor 7 u 8 páginas De la revista Cuando la revista Solo publica Un poema En cada página O sea que Son 30 versos Como Máximo lo permite Vamos a dar lectura Al poema De un poeta Irlandés Desmond Iga Que ha estado Nominado Varia pepe Ya por su país Para el premio Nobel Nació En Irlanda En Atroni En 1936 Ha publicado 23 libros De poemas Dos En prosa El caballero De bronce En 2009 Creemos que debemos continuar Con nuestro camino Que empezó hace ya Cerca de 20 años A nivel cultural Porque eso ha puesto A nuestro pueblo A Álvaro A un nivel nacional E internacional Con la revista Álvaro Que me corrija No tengo a nadie Que me ayude En este caso Entonces voy a tener que aprender A base de trompicones Como se dice aquí Y bueno Cosa que me duele mucho También Me llena de orgullo Que Sonia Haya confiado en mí Para llevar Este certamen Os confieso Que me he emocionado Con La belleza Con la que nos ha delitado Antonia Recordando Con esos versos A A estas bellísimas personas Con esa Fuerza Estética De los sentimientos De estos dos Grandes artistas Y de tantos amigos Y amigas Aquí Reviviendo Sin duda Hoy han estado Más vivos que nunca Y esa es la virtud Que tienen Los artistas Permanecer Perdurar Más allá De su vida física A través de De su obra